Esta mañana un grupo de parlamentarios se reunió con el Ministerio de Educación para discutir sobre el presupuesto del año 2012. Tomamos contacto con Catherine Ibañez para conocer la información. Cathy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Muy buenos días. Una reunión que se desarrolló acá en el Ministerio de Educación, en el gabinete del ministro, en el que participaron diversos parlamentarios representantes de la alianza, el conglomerado que justamente está a cargo del gobierno. No hablaron diversos temas, principalmente la preocupación y las expectativas que tienen respecto a la discusión de presupuesto. Recordar que durante esta jornada el presupuesto, la partida de educación, específicamente para el año 2012, va a ser analizada en una comisión mixta y debiera ya pasar a la sala. Y por lo tanto hay que hacer un debate bastante largo. Se prevé, de hecho, que se prolongue hasta la noche para definir entonces si es que se llega a algún tipo de acuerdo político para poder darle el vamos entonces a esta partida presupuestaria que no ha estado exenta de críticas, incluso desde el mismo bloque que forma parte de la coalición gobernante. Lo cierto es que esta reunión estuvo principalmente centrada en plantear los aspectos que le preocupan al bloque de la Alianza por Chile, donde fíjense que además coinciden con algunos de los puntos que ha planteado la concertación en esta propuesta, en la que además está incorporado el PC, el MAS y el MAIS, que a nombre de oposición han elaborado una propuesta que además dentro de los próximos minutos van a detallar su financiamiento más en específico. El gran problema y el gran punto de discusión y de donde depende finalmente llegar a un acuerdo es el tema de la gratuidad. En la propuesta de la oposición se plantea un 70%, sin embargo, la Alianza por Chile dice, o la coalición por el cambio más bien dice, que debiera llegarse a un 60% de forma gradual. Eso es lo que está en conflicto ahora y sobre eso son las declaraciones que hay respecto a este probable acuerdo que podría generarse para poder aprobar la partida presupuestaria de educación. No queremos entrar en la demagogia ni en el populismo de algunos que después de no haber hecho nada durante mucho tiempo quieren que todo se haga en un año. Queremos hacer un proceso serio en el cual el presupuesto del 2012 sea el primer paso para dar el paso profundo de cambio de la educación chilena. Y lo estamos circuncribiendo a cinco temas que son propios de la discusión presupuestaria. Yo creo que hay que ser prudentes respecto al acuerdo. Yo he notado, y lo quiero decir con toda franqueza, un gran optimismo. Pero los acuerdos fracasan cuando el optimismo no se transforma en realismo. Y yo prefiero que actuemos con realismo, pongamos por escrito lo que cada uno está pensando y no defraudemos a la ciudadanía que espera que lleguemos a un buen entendimiento. Pero cuidado que en la puerta del horno se llame el pan y por lo tanto nuestro compromiso a actuar con responsabilidad, seriedad y no con excesivo chunfalismo que a veces es lo que perjudica lograr grandes acuerdos. Poder llegar a este entendimiento depende entonces de ponerse de acuerdo en este tema de la gratuidad y del porcentaje. Como les decía, la oposición habla del 70%, la coalición por el cambio del 60% y de forma gradual. Dentro de pocos minutos en la sede del Congreso, Acán Santiago, y casi de forma paralela, cuando comienza a sesionar la comisión mixta, los parlamentarios de la oposición y que han elaborado este documento van a dar los detalles de cómo se va a financiar. Habrá que ver entonces cómo se va desarrollando durante esta jornada del diálogo para ver si definitivamente hay algún tipo de acuerdo que permita entonces darle luz verde en la sala de la Cámara y también del Senado a la partida presupuestaria de educación. Maca. Exacto. Nos quedamos entonces a la espera de cómo se desarrolla esta discusión. Hasta pronto, Katy. Hasta pronto.